Puntá de pie, vamos, abre, ok, abre, ok, repite, abre, ok, repite, por el ladito, excelente, regresa al medio, abre, no choques con la pelota, vamos, una más, pega, eso es, abre, pegaste, bien, repítelo, búscala, búscala, corre, ok, regresa, regresa, side to side, side to side, vamos, 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 tres más, abre, pega, no de frente, la rotación, de nuevo, rota, 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 ok, para.